El recurso que se invirtió este año en diferentes programas de la Estrategia Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social fue de aproximadamente 100 millones de pesos, beneficiando a más de 6 mil familias en la región. Así lo declaró el Coordinador Regional de Microrregiones, Eduardo Loyo Massa. Mira, hubo aquí en Tustepec, se amplió alrededor de los 300 mil pesos más, se invirtieron aquí en Tustepec, y hablando de manera general, en todo lo que fue la región, en esta ampliación hubo casi alrededor de los 3 millones de pesos que se amplió en esta última etapa, y que aunado a lo que ya traíamos, estamos hablando, que casi le llegamos a los 100 millones de pesos de inversión total en los diferentes programas de microrregiones. Estas estufas ecológicas, bueno, pues vienen a darle más salud a las amas de casa, que son las que cocinan en los fogones tradicionales, y pues eso implica más salud, menos leña y más fuego. Entonces, yo lo que les comparto es de que cuando hay entrega, cuando hay compromiso con la gente que lo requiere o lo necesita, pues ahí están los resultados, y de manera muy satisfactoria, quiero decirles que con esta ampliación que se dio, se pudieron beneficiar a más de 6 mil familias en lo que es la región de la cuenca del Papaloapan, con los diferentes programas como los techos, los captadores, los baños ecológicos, y hoy, pues cerrando con estufas ecológicas. Loyo Masa indicó que en el mes de enero se publicarán las reglas de operación de esos programas, y estarán pendientes de las disposiciones del INE y del IEPCO en lo referente a la veda electoral, para evitar cometer algún delito en la materia. Mira, estamos ahorita en el mes de enero, van a salir publicadas las reglas de operaciones, que son las que tenemos que esperar para ajustarnos, y que en base a las reglas de operaciones que nos marca el programa, y saber si a través de microrregiones se van a seguir llevando los mismos programas, o van a cambiar otros programas. Ahorita por eso es que necesitamos esperar eso. Una vez que ya salgan publicadas las reglas de operación, entonces ya en base a eso vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que también tendríamos que estar muy atentos, porque efectivamente, bueno, el 2016 es un año electoral, netamente, y que, bueno, hay también la dependencia encargada, que en este caso es el INE, bueno, pues siempre hacen una veda electoral, siempre donde hay procesos electorales. Y bueno, ya lo anunciaron que también aquí, como en el caso de Oaxaca, que vamos a tener proceso local, la gobernatura de diputaciones y de las presidencias, pues también va a haber una veda electoral. Entonces, ya una vez que se publiquen las reglas de operación vamos a saber y hasta cuándo vamos a poder tener para que se puedan aplicar los programas sociales en beneficio de la gente que así lo requiera. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.